entonces dijimos para de que de que ojalá hoy nadie salga lastimado porque la vez pasada y eso que dijo no dijo y si lo voy a hacer bien y aunque me aunque me vuelva a fregar felicidades mire si una gemela se siente en la mesa y para la otra desde cuando han visto que una mesa donde pone uno su sagrado alimento rico va a estar con el gran tufo a nalga y ustedes yo no he visto haciendo por es cuenta los chuchos tal vez se suben pero esos animales ustedes qué cosas hacen ustedes en esa mesa raya los sitios no están de rayones vaya ya debemos de paz ahora de correr papá y estoy la que tiene más energía y ánimo ahorita después ahí en la red vaya que vamos a levantarse y ver a linda hermosa vista y claro que amanecer más lindo y hermoso y a todo esto te va a servir porque mañana no creas que va a estar soleado nube agadito y bonito no 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 papá ahorita concentrado al 100 no como no aquí se concentra no lo ocupe riquísimo ya pero estas son las seis y media buena hora todavía muy rico el que quiera yo ya tomé mi bolito papá me siento como cuando fue la maratón vaya diablo está una pregunta la misión es mantenernos todos juntos esto no es como la maratón que corriendo y al que llegue primero sino que es trotando no los que se van a quedar como dije yo ya que siga van a quedar la diana la bella y no más ella y me rimó a la diana la bella no más ella ella es la única que se pueden quedar así caminando la yo se le tuvo su oportunidad para entrenar no lo hizo la 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 ya aguanta tratando tratando como caminando pero moviendo los pies para arriba por así va lentísimo sí exacto va está aprendiendo ya hubiera aprendido a hacer la paz y ya hubiera aprendido a hacer la paz si hubiera estado viniendo que a ti yo ni la cama yo ni la paja porque a veces no venía tampoco cuando comenzaba en la casa y todavía vaya entonces a correr chico no hay tiempo que desperdiciar porque miren ese sol en uno en una media hora otra cosa otra cosa hoy van a hacer las tres carreras sin pasar a descansar aquí como si a tomar agua si o al baño así rapidito pero no así como estábamos acostumbrados algunos que nos quedamos aquí media hora y damos otra no hay tiempo vaya son las 6 30 en punto vamos a poner un límite a las 7 y 10 15 15 15 15 15 15 15 por carrera estamos hablando que las 7 15 tenemos que estar aquí a todos terminados por eso estábamos diciendo y así nosotros lo hacíamos en 11 minutos vamos a poner 15 minutos 15 15 15 15 cada vuelta 16 y 17 lo me diste 16 y 17 pues que si no quiere va a vender minutos mañana va a vender minutos mañana allá va a ser en la presa la presa en los juegos extremos de cualquiera que refresque ahí rehírate y que sienta rico para adentro chile no me invita por chile no me invita a todos mire hoy el hielo de suero el hielo que sea de suero pero ya no hay tiempo que perder chicos así que he preparado y listos el polvito mágico ahí está en la cocina negro hija dice smart edge smart edge una copita de un poquito de agua una media basada dice es que te anima la vida eso sí literalmente te da ala mira nada yo no sé que el miedo que le tiene pues sí pero la de tomar mira de que no tomar gran huevo una que te he hecho vaya entonces yo no sé qué están esperando vaya diana vaya diana prepare como no claro que si esta bicha guerrera que comenzaramos a caer no con este tratado que vamos a hacer no y que van haciendo caminando ok 1 2 3 comienza hasta los chuchos ah si corre la dos de atrás mira la vez ah 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 Hasta los chichos corren Perdón Ya va a caer primero No tenía que darte Angie 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 vamos chicas últimas vamos chicas últimas si se puede vamos diana métale mamá se va quedando mamá se va quedando vamos vamos usted puede más que esto vamos 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 chicas madrugadoras se puede el pelo tenía que venir amarrado mamá ahorita que llamo la primera vuelta no dígale su cuerpo no vos podés más que esto mira el chicle de paso que lleva tú no es correr cómo va la chicle ahí solo agarra el ritmo ni la mona que no tiene pulmones ya veo la mona ahí arriba trajiste el palacetamol como se llama medicina nos están dejando bichas mire todos los que van adelante son los más guerreros que nosotros vámonos hasta la gordal y ven frente y la nayeli no pueden ser bichos bicha inspírense en la nayeli y la gordalis no puede ser que ellas vayan adelante de ustedes no de verdad inspírense en eso que a la alejandra de último que vergüenza no puede ser bichas mire no puede ser bichas mire